Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Claro que no eran dioses. Eran mortales los intrusos porque padecían enfermedades y era fácil matarlos. Si los araucanos de Chile del siglo XVI hubieran sabido esto de antemano, no habrían sido tan fácil presa de los conquistadores españoles cuando éstos arribaron a sus tierras. Ahora tendrían que entregarse a la tarea de expulsar a los invasores, pero lo harían con gusto, movidos por el mero placer de la venganza. Los españoles los habían maltratado a tal extremo que se armó tremenda contienda entre los caciques por decidir cuál de ellos habría de comandar las tropas araucanas. De no haber sido por el sabio consejo del anciano Colo-Colo, allí mismo habría terminado la proyectada guerra. Esto fue lo que propuso el venerado cacique, que fuera jefe aquel que soportara más tiempo un gran madero en los hombros. Para la prueba, emplearon un tronco tan pesado que les costó trabajo hacerlo rodar. Paikaví lo sostuvo en sus hombros durante seis horas. Puren y Hongolmo, a su turno, lograron sostenerlo mediodía. Cuando el ikura dejó caer de sus hombros el madero a las nueve horas, lo tomó Tucapel, quien lo llevó a cuestas durante catorce. Lincoya el fornido se quitó la capa y en sus tremendas espaldas cargó el leño de sol a sol. Ya se consideraba vencedor cuando llegó el valiente caupolicán, quien agarró el áspero y nudoso tronco como si fuera una vara y lo mantuvo firme en sus hombros durante tres días y tres noches sin dar muestras de fatiga. Cuando al tercer día lanzó lejos el tronco, los atónitos espectadores ya habían consentido descargar sobre sus robustos hombros la pesada y dura tarea que le esperaba. Por algo sería que en memoria del gran caupolicán Rubén Darío compuso un soneto cuya primera estrofa dice, Es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombro de un campeón salvaje y aguerrido, cuya fornida masa blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. Esta anécdota de don Alonso Dercilla y Zúñiga en su famosa obra La Araucana trae a la memoria lo que hizo Jesucristo para librarnos del poder de nuestro enemigo común. Es cierto que Satanás es el príncipe de este mundo, pero nos ha engañado haciéndonos pensar que es más poderoso de lo que es, como si fuera Dios con mayúscula y no con minúscula. Ahora los que hemos sufrido sus maltratos tenemos que hacerle frente, pero no con nuestro propio poder, sino con el poder del Dios fuerte que satisfizo los requisitos divinos para librarnos de ese yugo opresor. Es que el Padre Eterno en su infinita sabiduría descargó sobre los hombros robustos de su valiente Hijo la pesada y dura tarea de expulsar al invasor y así salvar al pecador. Esto no fue lo que propuso, sino lo que dispuso nuestro cacique celestial. Que el capitán de nuestra salvación muriera sin pecado propio alguno después de cargar en sus hombros no solo el peso del madero en el que fue clavado, sino también el peso del pecado de toda la humanidad. De modo que a nosotros no nos tocara más que aceptar a ese campeón de nuestra redención como nuestro salvador personal. Para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico ingrese a conciencia.net y suscríbase hoy mismo.